Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este tercer episodio de Resident Evil 7 tendremos lucha contra un jefe. ¿Contra quién? Contra el padre. ¡Qué pesado es, Dios santo bendito! Aunque tengo que decir que en este caso la mecánica del boss o del jefe es bastante rara, la verdad. Yo esperaba que fuera algo más elaborada, algo más producida, ¿vale? Que tuvieras que hacer justo en el momento que él hiciera algo tú contraatacarle, pero no. Espero que les guste muchísimo este videíto. Por supuesto, dejad un buen like para que así la serie siga continuando. Y por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Estamos muy cerquitos de los 60.000 suscriptores, así que vamos, viento un poco todo a vela, mi gente. Un placer, y así que sí, os dejo con el video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Buscando una salida. Tras un intento... Perdón, tras un intenso encuentro, no sé leer, la verdad, Ethan ha podido abrirse camino hasta el salón principal, pero la puerta hacia el exterior está cerrada. Ahora falta algo más que una vulgar llave. Pues eso parece algo bastante extraño. Sinceramente, el otro día me escapé de milagro. No morí, porque aquí los amiguitos no quisieron. Me metí sin querer, bueno, sin querer no. Me metí así en las catacumbas esas. Realmente me metí como en el sótano. Todo lleno de bichos, de monstruos malos por todos lados. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Y nada, en vez de salir, me iba metiendo más para el fondo. Al total que me persiguen un montonazo de bichos de esos de Darkitran. ¡Uf! ¡Dios santo bendito! Vale, vamos a ver qué tal. Querida corne, esos cerdos me están buscando. Sí, pues a chuparla, amigo. A chuparla. ¡Yo! Estoy perfectamente. ¡Uy, madre mía, los controles! Por Dios santo bendito. Esto va a quedar un armario, ¿no? Donde no hay... ¡Qué bonito el armario, tío! Vale, vámonos. Vale, si recordamos del anterior episodio, justo encontramos la... Sí, a ver cuál es el inventario. Es el inventario. Justo encontramos la llave escorpión, ¿vale? Una llave que tiene pegado un escorpión muerto. Pues, súper normal, ¿no? Según parece. Así que esta llave, según estoy viendo, estaba justo a la derecha. Es esta de aquí abajo. Vale, no me cajas, amigo. No me digas... ¡Ay, ay, ay! No me digas que hay monstruos, tío. ¿Por qué? ¿Estos monstruos qué hacen aquí? Pero me tengo que arreglar. No, me vengo de aquí. Esto es... Esto es la segura, chaval. Aquí no puedes entrar. Así ya te puedes ir. ¿Qué piensas? ¿Me han fronterado contigo? Toma por culo, hombre. A ver, el círculo te da la vuelta rápido. No sé qué botón... Ah, sí, es el círculo. Muchas gracias, tío. ¿Pero cómo se da la vuelta? Hay veces que funciona otra vez. Que no, la verdad. ¿Seguirá aquí el toto ese? ¡Corre! Que aparece de nuevo. ¡Corre! ¿Por qué no corre, no? Ya, ¿sabes? Hackeado a mí. Estos truquitos. Me chupa el pingo. Vale, pues ya hemos comunicado. Ahí está. Tenemos algo más por aquí. A ver. Que no me lo recuerdo. Vale, esto es un péndulo. Un péndulo que pertenece a un reloj. Tiene escrito la sala... Tiene escrito sala de estar. ¡Eh, tú! ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado, tío! Ah, vale, sí. Círculo hacia abajo. Tienes razón. Vale, para darme la vuelta rápido. ¿Por qué se ve tan puto escuro este juego, tío? Ahí va. ¿Qué hago yo ahora, tío? ¿Me has visto? Esto es todo el suelo, ¿eh? ¡Ay, no me pegue! ¡Tío, estudiante! Vale, no se ponen pausas. ¿A dónde te crees que vas, hijo? Se va corriendo el tío para tope, ¿eh? ¡Ay, es que por qué corre tan poquito! ¡Ay, que viene atrás mía! ¿Por qué parece que va trotando sin más, tío? ¿Quieres darme velocidad o qué? ¿Qué hago, gente? O sea, me lo tengo que cargar. Mierda, no. No hay falsa, tío. Déjame en paz. ¿Qué te estoy dando? ¡Cállate! Vale, sale de estar... Tío, pero no me lo puedo cargar, ¿verdad? O sea, tengo 28 balas. ¿Me lo podré cargar? ¡Ahí va! ¿Ya? ¡Soy buenísimo! ¡Ay! ¡Qué mentira! Está vivo. ¿Cómo hacer raso y no? ¡Ay, que viene! A hacer raso y no. Vale, pues tenemos que ir en contra todas las demás, yo creo, ¿no? Dice, te persigue un psicópata. A andar, se ha dicho. A totar. Vale, aquí no podemos coger esta escopeta porque al momento que la cogemos se ha de cierra la puerta. Joder, me está dando un puto susto la mierda esta. Por la sombra, ¿sabes? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Dice, consigue la escopeta. Sí, vale, ¿cómo mierda consigo la escopeta? Porque esta no la puedo abrir. No, no me faltan muchas. No. Esto es lo que pasa por jugar a los juegos un par de días más tarde. No puedo poner esta aquí ya, si me lo imagino. ¿Sala de Star? ¿Cuál es la sala de Star, gente? Salón principal. Sala de Star. Es este de aquí. Vale, me imagino que tendríamos que ir a ver. Vale, ¿esta puerta se puede abrir? No te despiertes, amigo. Sí que se puede abrir. Ah, claro. Si esto es... Ah, si esto es la casa. Claro. Uah, no me acordaba. Tú, estaba todo en parado ya. Y está porque está de la vuelta. No sé quién es, pero va a llegar a imbécil. La verdad es que sí. Esta es la foto de la tonta esta. ¡Eh, tú! Esto es aquí, ¿verdad? Sale de Star. Tengo que ir a Sale de Star más que nada porque tengo el péndulo ese. No sé qué significará, la verdad. Vamos despacito, ¿vale? Que rayamos el parqué. ¡Eh, tú! Tu mura. No te has asustado para nada. Y sé que el otro está muerto, ¿eh? Pero bueno. Vale, tenemos... Un péndulo. ¿Para qué mierda se va a...? Ah. Sale de Star. Y si lo pongo aquí, ¿qué pasa? ¡Uh, mamá! Vale, esto ya lo leímos. No sé qué pasa si lo pongo aquí. ¡Ah! ¡Mira! ¡Uh! Acaba de hacer el perro blanco ponía, ¿no? Eso. ¿Cuántas sonas, amigos? ¿Cuántas sonas? Mira, una vez que pruebas Rainbow Six Siege con sus putos ladeos, es que lo echas de menos en todos los lados, ¿eh? En todos los juegos, tío. Hostias, mira que me lo esperaba, tío. O sea, es que me cago en totus. Dios, os podéis creer que justo decía, gente, que yo aquí recuerdo que, no sé en qué momento, pero había una de las veces que le he atravesado la pared. Oye, ese era el momento, ¿verdad? Ese era el momentito. Te encontré. ¡Cállate, hijo de puta! Era por aquí, ¿no? ¿Está abierto aquí? Mary tenía una ovejita, una ovejita. ¿Está abierto esto, no? Aquí no era. Aquí tampoco. Vale, esto era aquí en principio, ¿no? Vamos a hacer bordes en paz, ¿no? ¡Facilito! Vale, tenemos uno de tres. Ha iniciado un chas de bow. Pues perfecto, tío. Me ha encantado, bro. Se escucha por la izquierda. Vale, pues no me he asustado, ¿eh, gente? Para nada, va. Vale. Este tío ha desaparecido, ¿verdad? Sí, ha desaparecido. Vale. Vamos a ver que tenemos... Es que... A ver, le podría meter otros tres tiros en la cara, ¿no? Joder, me sale a su cabeza esa. Vale, vamos a ver si este tío me deja. Vale, que hay un símbolo de... ¿Eso es una llave? Viene aquí, ¿verdad? Es que se mueve muy rápido, gente. Es imposible. Tiene unos reflejos muy grandes. No da ni una, tú. Venga. Ahora muere ya, ¿no? Te dije. No intentes... Es imposible pegarle, tío. O sea, es de locos. O sea, es como flash. Uy, a menos mal que es malísimo pegando. Igual que yo, tío. ¿Qué hace, coño? Me ha asustado. Qué polla. ¿Ha muerto ya? Ahora sí, vale. Es imposible darle, gente. Tiene muchos reflejos, la verdad. No es que el tío esté quieto y yo sea malísimo. No, no. Vale, vamos a ver el mapa. Vale, aquí es donde hemos guardado. Vale, tenemos que ir justo hacia aquí. De hecho, esa... Es que no me sé los simbolitos. Vale, tenemos que dar toda la vuelta a esto. A ver, espérate. Estoy aquí, ¿verdad? Vale, sería por aquí. Vale, esta es la de escorpión, ¿verdad? Vale, esta es la llave de escorpión. La puerta de escorpión. Vale, esto ha aparecido nuevo. Tenemos que ir a derecha y izquierda. Ya sé cómo está esto, ¿no? Vale, aquí ya estuvimos nosotros, ¿verdad? Sí, aquí ya estuvimos nosotros. ¿Y qué hay aquí? Vale, no haganzúa. Munición de escopeta. ¿Por qué me da? ¿Cómo he cogido la otra arma? Ah, claro, no tengo escopeta, obvio. Vale, esto ya lo hemos cogido. Luego aquí... Claro, ahora no recuerdo dónde tenía que ir, gente. Aquí está la llave del cuervo. Está la llave del cuervo. Por aquí no puedo hacer nada. ¿Tendríamos que ir hacia abajo? Vale, aquí me dice que hay algo. Ah, pero esto no puedo abrirlo, ¿no? Ah, me he gastado la ganzúa en eso. ¿Solo es una ganzúa? Pues vaya mierda, ¿no? O sea, he gastado una ganzúa para una bala de escopeta. Puta mierda, ¿no? ¿Va a ser abajo? ¿Tendremos que ir abajo? Es que tiene toda la pinta, ¿eh? Y abajo me da muchísimo miedo, tío. Sí, va a ser abajo. Qué miedo, tío. Es que me da... Te digo, estoy intentando evitar tener que ir ahí abajo. Pero es que no voy a poder hacerlo, la verdad. Tío, ¿me vas a estar todo el rato persiguiendo? Y que esto fuera Resident Evil en el que el monstruo está todo el rato persiguiendo a la protagonista. Una cosa. ¿Los malos estos se pueden matar con la pistola? Con la mierda. Perdón, con el cuchillo. No, no. Vamos a ver el pasillo. Es verde. Aquí tenemos una derecha. La cual se abre. Vale, está cerrada por el otro lado. Vale, por Dios. Vale, pero se puede abrir desde este lado. Vale. Bueno, me tendría que poner un mapa por aquí, gente. Para así verlo tranquilamente. Lo mejor es correr. Vale, espérate. A ver. Vale. Las puertas rojas significa que están cerradas, ¿verdad? A ver, ha aparecido una tras mía. Es que me lo podía cargar. ¿Qué pasa? Que luego se amontaron todos, tío. Esto es el crematorio este. No. Hostia. 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 Hostia, tío. Hostia. Ah, ¿puedo abrirlos todos? ¡Eh! Está mala. No, no sé qué está mala, tío. No hay nada ninguna. ¡Esquivo! Me di la vuelta rápido. Ahí estamos. ¡Madre mía! That movement, bro. No hay nada aquí, ¿verdad? Voy a abrir esta. Voy a colocar aquí. Hago así. Facilito. Voltereta. Voltereta. Lo pillo. De acá con todo el cirfe. Y la última. Está cerrada. Vale, ¿para qué va a estar cerrado? Vale, aquí no hay nada, gente. Aquí tampoco hay nada. Tampoco hay nada. Vale, aquí no está. Eso está claro. Vale, vamos a ir para este lado. Así a ver, comunico con principal. Abierto, gracias. Vale, aquí vamos ya hacia arriba. Vale, vamos a hacer una cosita. Me voy a curar. Bueno, no trata de que me cure. Más que nada, porque no tengo para curarme. Vale. Vale, la cube, sí. Ahora le pongo unas teclas. Las pego al mando. Vale, gente. Hemos visto que ahí abajo, o sea, en el crematorio ese no está. Vale, es la zona de incineración. Y al menos ya hemos abierto esa puerta que nos daba un pequeño mini atajo. Vale. Esto solo es para comerciar, ¿verdad? Las monedas antiguas. Creo que sí. Si es para eso, voy a quedarlas aquí. Es que aún no sé qué hago con ese tío. Aquí, perdón. Mira todo lo que tengo aquí. Esto para adentro. Tengo munición de pistola. Bueno, ¿esto me recupera entero? Ah, esto se puede combinar con otro para fabricar objetos. Vamos a hacer una cosita. Entonces, voy a fabricar primero los objetos. ¡Eh, tú! Sí, tú. Dale like, que aún no te he visto. Dale like, corre. Eso me parecía. Venga, hasta ahora. Todo esto aquí... Esto no, esto no me lo llevo. Vale, más que ahora sí. De momento no me voy a curar, porque creo que me cura entero, ¿verdad? El fluido ese, creo que sí. Ah, es un puzzle, lo del crematorio. Vale, entonces cambia la cosa. Ah, amigo, claro, tienes que hacer ese puzzle. Pero entonces me tendré que cargar a estos tontos los cojones, ¿no? Me imagino. ¿Me los puedo cargar a la pistola? ¿O no mueren? ¿O no mueren solo esa escopeta o...? Entra no, pero cura mucho. Vale. Debería matarlos, claro. Pero tengo que matarlos uno a uno, entonces. Vale, este da directamente. Vale. A ver si puedo... A ver si puedo evitar a uno de ellos. Mierda, está aquí esto que es, tío. ¡Hostia! Madre mía, te haces vueltas, bro. No, es que me lo puedo cargar, tío. ¿Cómo coño me voy a cargar a este tonto así, tío? No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, digo yo. Tío, qué autopédico es el tema del mando. No es coño, ¿eh? Este es el crematorio. Entran aquí... Ah, se caen de cielo. Son... Son MDR. ¡Ya está! Ah, pues son tres balas nada más. Olvidé que lo tengo puesto en fácil, gente. Porque soy tremendamente cagado. Sí, sí, sí. Para, es difícil. Se le pega un par de balitas. Venga, hombre. Yo he quitado guiñado y son tres balas a la cabeza. Seré imbécil. Tierra la puerta, que se acapa el gato. Por si acaso, la verdad es que sí. Vale. Tenemos aquí... Lo que viene siendo el nombre, ¿verdad? Vale. Estos son todos los nombres. Vale, a ver si lo podemos cerrar. Vale, ahí pone el nombre de todos ellos. No, aquí falta el nombre. Este es el que falta el nombre. Ah, mira, lo pone justo abajo. Vale, tenemos ahora mismo todos los nombres. Vamos a buscar algún letrero o algo que diga el nombre de estas cosas. El orden... Aquí está. Vale. Lucas, he cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo. Para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el incinerador, no? Acuérdate, de 3A y huella. Haz lo que quieras con su chica. Acuérdate, 3A y una huella. 3A y huella. Ah, vale. O sea, que solamente tengo que abrir... Ya entiendo, ya entiendo. Vale, tengo que abrir esta. Que lleva 3A, como estamos viendo en el nombre. ¿Vale? Tamara y la... Esta de aquí. ¡Eh, tú! ¡Policía de likes! ¡Hostia! ¡Uepa! ¿Pazo monstruo o no? ¡Toma, tonto! ¡Mierda! ¡Ay, no tengo balas! ¡Ya! ¡Ampatad con ello! ¡Echate, échate agüita, hijo! ¡Dios! ¡Mierda en toda la... ¡Te mato, chaval! Impresionante gameplay que estamos aquí viendo. ¡Cuidado! ¡Joder, macho! Me ha puesto fino, también te digo, ¿eh? ¡Abrido todo aquí, chaval, eh! ¡Pincho el puto cico! Me ha puesto fino, también te digo, ¿eh? Vale, llave de la sala de disecciones. Esto es otra cosa, hombre. ¡Joder! Pero es más amazing gameplay, la verdad. ¡Otra cosa no! ¡Pero impresionante espectáculo puro y duro! No hay más. Vale, es esta de aquí. Sale de disección. Vale, vamos a ir hacia afuera. En principio esto ya me lo hace de memoria. Bueno, me ha pegado un par de cortecitos. No pasa nada, ¿vale? En principio es esta de aquí, ¿no? ¿Dónde coño voy, tío? Estoy perdido. Crematorio. ¿Este es el crematorio? A ver, joder. ¿Este me has perdido? Te lo he perdido, ¿eh? ¡Quieto, parado! Vale, vale. Me ha puesto fino también te digo el tío ese, ¿eh? Pero porque tenía un brazo desmesurado, tú. ¡Olé! ¡Tómale, hijo! Vale, vamos a guardar. Bueno, vamos a primero curarnos, ¿vale? Antes de nada. Porque me han pegado esto fino filipino. Vale, esto para curarme y esto. De hecho, vamos a poner los otros. Así podemos ya... Esto por aquí. Vale. Ahí está. Nos curamos. Esta es la agüita esa, es bonito. Ahí está. Ya está, ¿eh? Ah, pero no me ha curado del todo, también te digo. Muy cierto, no curaba del todo. No puedo usarse tal cual. Pues me voy a llevar este. Y la llave, en principio, ya no la necesitamos tener, la verdad. Porque una vez que está abierta, no hace más falta. Vale, tendríamos que hacer sí o sí bales de pistola. Y pólvora tengo. Así que es facilito. A ver, a ver si me acuerdo de hacer la munición. Tenemos que sacar pólvora. ¿Y qué más? Pues no se hacen solo la pólvora, ¿no? Ah, con fluido químico. Ah, o sea, que aquí todo se hace con fluido químico mezclando con cosas. Un poco esto, ¿no? Sí, te tapitas así. Ah, pues mira, sí. Ok. Vale. Qué raro, ¿no? Antiguamente cómo se hacía la pólvora, gente. Es que no me acuerdo tampoco. Mira. Vale, me voy a llevar este. Esto lo quedo por aquí. Vale, eso sí. Voy a tener que... Que... Que hacer todo esto mucho mejor, la verdad. Ah, pero sí, mira. Si es a tres balas por cada uno, también te digo que ese era más poderoso, ¿eh? Yo creo. Vale, tenemos ya la... Me choco, tío. Me ha hecho enemigo en la puerta. Tío, no supe de... O sea, no me gusta que esté tan pegado el foo, tío. En plan, la persona. A las cosas. Es que está como muy aquí, ¿verdad? Lo tengo como muy delante. Acostumbrada a jugar en PC, que todo es más... No sé. Más natural. Vale, pues... Recto. Izquierda. Derecha. Derecha. Vale. Y ahora... Fondo derecha. Aquí va a aparecer alguno, ¿no? Tiene toda la pinta. Me ha aparecido uno. ¡Muerta! ¡Hostias! Uno dice. ¿Pero qué es esto? Uno menos. ¡Te esquivo! ¡Te esquivo! Vale, esto es una planta, ¿verdad? Esto de aquí la pared. Vale, planta de los... ¡Hostias! 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 ¡Abre, gilipollas! ¡Abre! ¡Hostia! ¡Cierra, cierra! ¿No puede cerrar esto? No, no. Tiene pinta. Ha desaparecido. Vale, esta zona segura, ¿no? Un huevo. Pero, vistazo, me ha pegado, tío. Joder, qué tensión de juego, ¿no? ¿Cómo la gente juega esto a propósito, tío? ¿Qué le pasa? ¡Este mierda, tío! Ese es un policía. Ah, de hecho, este es el negrito, ¿no? El policía negrito abajo. Vaya. Con feo de que hubiera sido quitárselo y salir corriendo, ¿sabes? Total, me va a persiguir todo el rato. ¿Munición de escopeta? ¡Guau! No tengo, tío. Pero perfecto. Para cuando tenga hasta de luego. Ok. Vale. Pues tenemos que ir por allí. Pero, tío. ¿Habéis visto que, oye... He gastado cuatro balas? Sí, he gastado cuatro balas. Pero solo he disparado... O sea, me he cargado a uno. ¿He fallado alguna bala? Son tres balas por cabeza. ¡Ay, guau! Tiene toda la pinta de ser un puzzle de estos de maníaco. De SAO, ¿eh? De SOA. No puede pasar, ¿verdad? Por aquí. No, estoy viendo, tío. Vale. Pues tenemos seis balas para... Para saber qué. Ah, mira. De aquí donde estábamos. Vale. Me encanta abrir las puertas así. No pongo ni la mano. Las abro con el pecho directamente. Este tendrá algo, ¿no? Hombre, hombre. Como que, pues, hombre. Me quítale las cosas. No sé. El cargador. ¿Es una pistola? No sé. Pues sí. Vale, sí. La verdad. ¡Eh, tú! Espera, ahí tú. Me parece rarísimo como abrir las cosas. ¿Qué tendremos que hacer? Ahí va. Este va a ser demasiado. Este va a ser una trampita. Este es una trampa. Pero venga, vamos a hacer aquí como que... ¡Oh, qué sé esto! A ver, vamos a cogerla. ¡Atrapado! Como un tonto. Vale, me tendré que pegar con algo, ¿no? Ah, con él. ¡Ah, que es un jefe! No te había pinta, ¿verdad? Vale. ¡Hostia! ¡Ay, que está aquí! Espera, como que re tanto gilipollas este, tío. Ese cabano que viene de bonanza. ¿Qué hago? ¿Hago esto? Ya está. Me he pegado, hostia, hasta que... Ah, pero tendré que dispararle. ¿En serio? Madre mía. Es que es buenísimo, gente. Es que te viene de Free Fire. No puedo darle. Vale, ahí habrá munición. Dios, que me parece muy muertospérico el control, ¿eh? Vale, pues... No sé, vamos a... Utilizar el cuchillo para romper esa cajita. ¡Hola, amigo! ¿Pistola? ¿Pistola? Creo que me da pistola, ¿no? No, no me va a dar nada. ¡Qué mierda, tío! Es imposible, gente. Es muy bueno, tío. Es muy bueno esquivando. Es imposible darle. Me va a pegar en la boca, tío. Y yo qué que le haga, ¿sabes, amigo? Ah, la Vale no hace nada. Usa la escopeta. Sí, pues como no será de mentira... ¡Piu! No dejes que el retorcido Jack y su escalofriante arma te intimiden. Mira a tu alrededor y puede que haya algo que te ayude a deshacerte de él. Ah, pero estamos aquí de nuevo, ¿no? Ay, mira. Ah, pero esto lo he cogido antes. Pero a este se supone que tenemos que darle... Bueno, vamos a poner este hombre. Pobre hombre. Venga, hasta luego. Adiós. Pobre hombre, chico, bro. Vamos a antes darle a eso. No tiene nada, ¿no? No tiene pinta. A ver. No, no tiene pinta. ¡Epa! ¡Pórvula! Que es la guerra. Vale, pues para arriba, vamos. Ahí va. Vale, esa es con la llave que tendría ahí. Vale, venga. Oh, sí, una trampa. Oh, vamos a bajarla. La carga de la batería de Maduro. No, está bajita. Vale, a ver. ¿Sero, tío? Vale, me has dicho que la pistola no le hace nada. Y los cadáveres tampoco, ¿no? No tiene pinta, la verdad. La verdad es que el que le pegue con un cadáver al tío no creo que lo haga demasiado. Eso no creo que se vaya a abrir. ¿Eso le pega un porrazo a esto? A ver si pega... Vale, ¿tú qué hacer que pegue? Vamos a ver, digamos, su modus operandi, ¿vale? ¡Corre! Vale, eso no es una hierba. Es que no sé lo que hay que hacer, ¿eh? Sí, la valla me dice que... Pero esa motosierra no la... Ah, la motosierra es para mí. Vale, motosierra, pero no puedo... Vale, eso es una motosierra. Vale. Vamos a dar la vuelta con un macaco para aquí. La verdad es que la pelea es un poco rara entre tú y yo. O sea, uno huye, otro corre y tal. Hasta que uno de los dos se le ocurre que tiene que hacer algo y ya está. Mira cómo corre. Tú pareces un mongolo. Tengo que darle al árbol este, la cosa esta. Tiene mucha pinta, la verdad. Vale, aquí se supone que tengo que hacer algo para coger esa motosierra. Igual soy un poco imbécil, la verdad, pero... ¿Por qué no estoy viendo yo mucho aquí? Ah, bueno, nada, es imposible. Nada, que es imposible. Tío, pesado, ¿no? Es un poco extraño. Le he pegado, a ver si acaso. Le he pegado dos tiros de cuatro. No, pues no puedo, pero tampoco puedo hacer mucho más. Vale, tenemos que encontrar el método. Igual tiene que romper eso, ¿eh? No, vale, ahora él se cansa, él coge la motosierra. Vale, no, había que hacer esto, simplemente... Vale, él coge las tenazas esas del averno. Vale, ya está, ahora sí. Y yo cojo las otras. ¡Hostia! ¡Hostia, buenísimo! Fichaba mi equipo. Ahora cojo yo la motosierra. ¡Corre! ¡Toma, doctor! ¡Toma! Vale, vale. Pues no, simplemente hay que pegarle un par de tiritos. ¿Qué haces, coño? ¿Pasas tonto o qué? Dula muerte de imbéciles, tú. Tú es una muerte entre imbéciles. A ver, sé que si le pego, tendré que hacer algo más que pegarle así y tal, ¿no? Mira cómo abre la cenaza esa. O solamente tengo que pegarle. Ahora ya, ¿no? ¡Hostia, pinta, ¿no? Ah, vale, pues sí. ¡Eres! Ah, solo había que hacer eso, doctoría así. Ah, ya está. ¡Hijo de mierda! ¡Hostia! ¡Ah, enciende el motor! ¡Enciende, enciende! ¿Ya está encendido? Pues, pues muy fácil, la verdad. A ver, si solo es esto. Pensaba que era mucho más complicado, ¿verdad? Había que hacer algún tipo de combo. No, no, no. Pensaba, digo, a ver, en el momento que él pega algún sitio, yo lo pego. No, en el momento que se canse, le pego y ya está. ¡Amigo! ¡Ya! ¡Equivo! ¡Te crujo! ¡Trabaja, te escujo aquí! ¡Mira, toma! ¡Hostia, borrazo, amigo! Se te cae eso en la cabeza, ¿no? ¡Corre! Vale, en toda la boca me ha pegado. No tengo más para curarme, ¿no? No tengo más. Vale, me podría meter la hierbecita, pero yo creo que me lo paso, ¿eh? Mierda, está apagada, mierda. Está apagada, está apagada. ¡Dale, lao, tío! ¡A ver, ahí! ¡En círculo, en círculo! ¡Vale, tonto, vale, vale! Está facilísimo. No, no lo creo. ¡Va a ti, me te lo he muerto, eh, tío! ¡Uah! ¡Para otro lado! ¡Mierda, tío! ¡Corre, corre, corre! Es que no puedo darle al tabulador para curarme, ¿no? No, encima tenemos el tabulador. Ah, sí, estamos en pejico, ¿qué coño va a meter el tabulador? ¿Se han enchufado? No sé si se han enchufado, la verdad. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ao! ¡Bueno! A ver, la verdad es que es raro el tabulador. No me voy a caer. Tiene un poco mecánicas de manolete. No sé si me estoy mirando, también te digo. ¡Están verdes, están verdes! ¡Están pegando otra vez! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Mierda, está tan viciado! ¡Tan viciado! ¡Están los dos ninjas en sangre! ¡Sangre! ¡Sangre, sangre! ¡Qué hagan, dije! ¡Corre, plátano! ¡Qué raro se ha puesto Fortnite, ¿no? ¡Muy cierto! ¡Hazme un favor y no te levantes! Tú y yo sabemos que se va a levantar ¿Qué cosa más rara es esa, no? Si le salen cosas de dentro Vale, pues a ver Creo que ha sido la segunda vez En la que he jugado contra el jefe, ¿no? Para así decirlo ¿Pero dónde está el bicho ese? ¿Es eso? No, está aquí, ¿no? Tengo que decir que ha sido bastante raro Mecánicas muy feas, ¿eh? No, me voy a... La verdad, muy feuchas, tío Mercero Yo pensaba que tenía que justo esperar A que él atacara A cierto sitio del escenario No, se mete a atacarle Y ya está, ¿sabes? Pues súper guay, ¿eh? La verdad No podrías haber escalado por ahí Como una persona normal, ¿sabes? No, no Tiene que romper la motosierra, tío Vale, pues no hay mucho más A ver aquí Tengo la primera vez Bueno Tengo que coger una llave Meter... O sea, meterte en el coche Atropellarlo No sé qué Pero aquí Tenemos la bicha esa Ah, sí, la tengo ya Yo buscándola como gilipollas, tío He gastado una planta o eso, creo Vale, ¿esto para dónde da? A ver ¿Esto es aquí? Ah, no puedo usar esto Ah, sí, esta no la tengo Si esta es la llave de no sé qué No Espérate Aquí tendría que haber vuelto O tendría que haber venido Antes O sea, después de haber hecho una cosa Porque no me creo Que haya venido hasta aquí Y que ahora no pueda pasar por aquí Porque no tengo la llave, ¿sabes? O sea, yo creo que lo hemos liado Y lo hemos hecho mal Igual está por aquí escondido La llave esa Pues qué raro, ¿verdad? O sea, me han dejado hacer este jefe Sin tener O sea, sin Sin poder venir aquí, para así decirlo Y le voy a ir Ahora hay que ir para atrás, entiendo Porque para aquí no hemos visto nada en ¿Qué estaba el compi este? No, no había mucho más Vamos a ver si hay algo así que brilla y tal Pero no, no creo ¿Esto qué era? Ah, el fluido, ¿no? Bueno Ah, pues mira, ya que tengo el fluido Vamos a combinarlo De normal cuando tú te cargas un jefe O te cargas un enemigo Y tal, así importante Eh... Ahora aquí Te vas por un sitio nuevo, ¿sabes? En plan desbloqueas algo Pero aquí no Aquí es como que... No, tenías que haber hecho tú eso antes O sea, tenías que haber conseguido Primero la escopeta Luego esa llave Y luego así te ibas antes por ahí ¿Sabes? Bueno ¡Hostia! Vale, sí, estoy seguro Perfecto Vale, tenemos ahí a la bruja penuja Tú Vale A ver, entiendo que si hemos hecho esto Y hemos venido por este lado Era para... Para ver eso, ¿no? Esa mujer ahí un poco creepy, ¿no? En plan Amiga No te sentaste, crack Yo creo que esa va a ser de las peores tú La vieja esa La vieja peruja Esto no podemos abrirlo Vale, ya podemos ir para el inicio Porque ya de hecho tenemos este Y entiendo que cuando lleguemos allí Pues... Pues pasará algo más, ¿no? A ver No te sentaste, crack No te sentaste, crack